Llegamos a la quinta jornada en segunda división, una jornada llena de platos fuertes con partidos muy atractivos desde el principio de la misma, para empezar el viernes con un partidazo, luego tenemos también grandes partidos el sábado, vamos a repasar sin más dilación lo que serán los 11 partidos que van a conformar esta quinta jornada de la Liga Hyper Motion de la segunda división, como decía, para empezar un auténtico partidazo el viernes que va a enfrentar a dos candidatos al ascenso, a dos equipos que están ya en la zona alta de la tabla, dos conjuntos que no conocen la derrota en las primeras cuatro jornadas, se enfrentan en el Ciudad de Valencia el Levante Unión Deportiva y el Real Club Deportivo Español, el Levante, el equipo Granota, llega sexto en la tabla, zona de playoff de ascenso, dos victorias y dos empates que le hacen sumar ocho puntos y con Buldini, su delantero, en gran estado de forma después de marcar tres goles en las primeras cuatro jornadas disputadas, en frente estará el Español de Barcelona, el equipo Periquito que llega en zona de ascenso directo, han sumado diez puntos, llevan tres victorias, consecutivas, empataron en la primera jornada y desde entonces solo conocen la victoria, además su último triunfo, Balsami con su estadio con remontada incluida contra la Morevieta, perdieron 0-2 al descanso y se acabaron imponiendo por tres goles a dos, así que el Español que llega segundo al Ciudad de Valencia ocupando zona de ascenso directo y el Levante que tratará de arrebatarle ese puesto al Español, en el partido que inaugurará la quinta jornada, el Levante Español, el viernes en el Ciudad de Valencia y el sábado seguimos con partidos de alto nivel, en el plantío arrancamos esta jornada de sábado viviendo un Burgos-Eibar partido entre dos equipos que querían tener más puntos en sus primeros, en este inicio de temporada, pero que en los primeros partidos que han disputado el Burgos solo ha sido capaz de sumar en su estadio, mientras que el Eibar solo ha ganado uno de los cuatro primeros partidos, tres derrotas para el equipo armero que actualmente está en zona de descenso, además el Eibar a domicilio ha dejado bastantes dudas, tanto en Santander donde perdió 4-0 y también en el nuevo Pepico Amat contra el Eldense donde cayeron por dos goles a uno, así que el Eibar que tendrá que mejorar su imagen de las jornadas anteriores si quiere sumar en su visita al plantío donde el Burgos pues no ha perdido, ha sumado los cuatro puntos que tiene hasta el momento, un Burgos que ha marcado en todos los partidos disputados y que por ejemplo la semana pasada se quedó muy cerquita de sumar a domicilio, pero cayeron en el Molinón con un gol encajado en el minuto 95, así que el Burgos tratará de resarcirse de su último tropiezo a costa de un Eibar que llega bastante necesitado al plantío, Burgos-Eibar partido bastante atractivo para inaugurar la jornada del sábado, pero es que luego cuidado con lo que se viene, uno de los partidos que está marcado en el calendario de la segunda división como de los importantes de la temporada, nada más y nada menos que el Derby Asturiano se enfrentan en el Carlos Tartiere, el Real Oviedo y el Sporting de Gijón, un partido al que el Oviedo llega como farolillo rojo de la categoría, un Oviedo que es de los pocos equipos que todavía no ha ganado un partido esta temporada, dos empates y dos derrotas para el cuadro dirigido por Álvaro Cervera, que buscará su primer triunfo de la temporada entre su eterno rival, un Sporting de Gijón, que en su estadio en el Molinón se está mostrando bastante sólido, llevan dos victorias en su estadio, los seis puntos que han logrado, los han conseguido ante su público, y ojo que la última victoria además, con esa buena sensación de que te da ganar un partido en el último minuto, con un gol en el descuento, lo marcó Keiko en el 97 contra el Burgos, así que llega con la moral por las nubes, el Sporting de Gijón, pero cuidado que fuera de casa los pupilos de Miguel Ángel Ramírez, pues han jugado dos partidos, no han marcado ni un gol, han sufrido dos derrotas, le han marcado cuatro goles, así que van a intentar sumar los Sportingistas, sus primeros puntos domicilio en la temporada en el feudo de su eterno rival, que buscará su primer triunfo para abandonar el farolillo rojo e intentar salir también de la zona de descenso, partidazo sin duda, el Oviedo Sporting de Gijón, y después de eso, el partido del Tete, en el Heliodoro, Tenerife-Albacete, con muchísimas ganas en la isla de volver a ver el Tenerife en casa, vamos a ver si en el Heliodoro vuelve a ver una buena entrada contra el Oviedo, rozando a los 16.000 espectadores contra el Zaragoza, superando los 18.800, ojalá que se superen esas entradas en el partido que enfrentará el Tenerife contra el Albacete, el Tete que llega cuarto después de caer en casa contra el Zaragoza, dejando buenas sensaciones pese a la derrota, pues esas buenas sensaciones se refrendaron en el triunfo por cero goles a uno contra la Andorra, así que los blanqueazules llegan en zona de playoff con nueve puntos, y enfrente tendrán a un Albacete que en la pasada jornada sumó su primera victoria de la temporada, ganaron 2 a 0 al Valladolid, y creo que fue el partido más completo del Albacete en la presente campaña, solo han jugado un partido lejos de su estadio, los perdieron 2 a 0 contra el Leganés, en un partido bastante flojito del equipo manchego, que intentará mejorar y parecerse más a lo que ha mostrado en el Carlos Belmonte, Tenerife-Albacete, y vamos a ver si Sansa Suba, el futbolista inglés que la temporada pasada estaba en el Tenerife, y que ahora milita en el Albacete, pues veamos si juega como titular o si tiene minutos saltando desde el banquillo, y si se reencuentra con la que era su afición hasta la temporada pasada, Tenerife-Albacete, duelo en el que el Tete intentará permanecer en esa zona de playoff de ascenso, y el otro equipo que está empatado a puntos con el Tenerife en la tabla, el Leganés, también juega el sábado, y también lo hace en casa, en Butarque, a las 9 de la noche de la peninsular, se enfrentará el Leganés contra el Huesca, el Leganés que lleva 3 victorias consecutivas, que le han catapultado a esa tercera plaza de la clasificación, el equipo pepinero buscará su cuarto triunfo seguido para seguir intentando cagar puestos en la tabla clasificatoria, por su parte el Huesca, pues ha empezado de manera muy diferente, el equipo Cense, junto a Oviedo, el otro equipo que no ha ganado todavía en esta segunda división, el Huesca lleva 3 empates y una derrota, el equipo Cense es verdad que ha mejorado su imagen respecto a las primeras jornadas en los últimos partidos, jugando con un esquema un poquito más ofensivo, y bueno, tratará de refrendar esa ligera mejoría, obteniendo, pues, o buscando su primera victoria de la temporada, pero claro, se enfrenta a un equipo que está en un estado de forma pletórico, como es el Leganés, Leganés-Huesca, el partido que cerrará la jornada del sábado en segunda división, y para el domingo, 5 partidos, empezamos en Amalata, Racing de Ferrol, Villarreal B, qué decir del inicio de la temporada, el Racing de Ferrol, sorprendente, maravilloso lo que están haciendo los gallegos, están invictos, son quintos en la tabla, 2 victorias, 2 empates, 8 puntos, jugando bien, marcando goles de bella factura, vamos a ver si son capaces de lograr su segunda victoria, como locales en esta temporada, en frente tendrán un Villarreal B, que, pues, tiene 3 puntos, está, pues, dejando bastantes dudas en este inicio del campeonato, la semana pasada perdieron en casa con el Cartagena, e intentarán, pues, estrenarse a domicilio para alejarse un poco de la zona baja de la tabla, Racing de Ferrol, Villarreal B, vamos a ver qué nos depara ese partido que se jugará en Amalata, y el otro Racing de la categoría, el Racing de Santander, también juega el domingo y también lo hace en casa, Racing de Santander a Morevieta, el equipo cántabro, que va a intentar volver a la senda de la victoria, algo que no logra desde la primera jornada, cuando goleó por 4 goles a 0 a Leibar, en frente va a tener a un Racing ascendido como la Morevieta, que está firmando un muy buen inicio de temporada, llevan 5 puntos, y la pasada jornada, pues, cosecharon su primera derrota, pero hicieron sudar la gota gorda al español en su estadio, cayeron 3 a 2 después de ese 0-2 ganando al descanso, así que la Morevieta, sin lugar a dudas, pues, será un hueso duro de roder para un Racing de Santander, que, insisto, quiere volver a la senda de la victoria en el Sardinero, Racing de Santander a Morevieta, partido, sin lugar a dudas, que será bastante interesante. A continuación, el partido del líder en Cartagonova, Cartagena-Zaragoza, el cuadro local firmó su primera victoria de la temporada, la pasada jornada, después de imponerse por un gol a 2 al Villarreal B, marcador con el que abandonaron la zona de descenso. Por su parte, el Zaragoza, pues, que ha firmado un arranque de temporada, pues, espectacular, hasta que le sale a todo el equipo maño, 4 partidos jugados, 4 victorias, no han encajado ni un gol, y buscarán el 5 de 5 en Cartagonova, mientras que el Cartagena intentará dar la primera alegría como local a sus aficionados. Cartagena-Zaragoza, y lo dicho, el Zaragoza por el 5 de 5, ¿serán capaces de conseguirlo? A continuación, Anduba, partido a priori igualado, Mirandés-Andorra, dos equipos que empezaron la temporada con mejores sensaciones que en las que han venido dejando últimamente. El Mirandés, que empezó goleando por 4-0 al Alcorcón, y en las últimas tres jornadas solo han sido capaces de sumar un empate, precisamente en la pasada jornada lo lograron a última hora en el Alcoraz contra el Huesca. Y por su parte, la Andorra, que ganó en las dos primeras jornadas, pero ha caído en sus dos últimos partidos en los que ha sido incapaz de marcar algún gol. Así que Mirandés y Andorra, que van a tratar de recuperar sus mejores sensaciones, su mejor versión en ese partido que los va a enfrentar en Anduba. Y para cerrar la jornada del domingo, duelo entre recién descendidos. Se enfrentan en el nuevo José Zorrilla, el Valladolid y el Elche. Dos equipos que también, como Burgos y Eibar, querrían tener más puntos de los que tienen actualmente el Valladolid, que tiene tres puntos y está en zona de descenso. El Cuatro Pucelano ganó en la primera jornada, pero desde entonces tres derrotas consecutivas y no ha marcado ni un solo gol desde esa victoria en la primera jornada. Así que el Cuatro Pucelano, que intentará retomar esa senda del triunfo. Tres jornadas ya perdiendo seguidas el Valladolid, enfrente un Elche, que tiene cuatro puntos y que la pasada jornada, pese a no ganar en casa en Reyes de Santander, pues el equipo licitano firmó un buen partido, creando muchísimas ocasiones de gol. Vamos a ver si el Elche es capaz de prolongar esas buenas sensaciones y de puntuar en un campo complicado, como es el nuevo José Zorrilla. Para cerrar el domingo, Valladolid y Elche, un auténtico partidazo. Y la guinda al pastel de esta quinta jornada, la ligaja y promoción, la pondrán el lunes el Eldense y el Alcortón, que jugarán en el nuevo Pepico Amat. Para cerrar la quinta jornada, el Eldense jugará su segundo partido de la temporada en casa, un recién ascendido como el Eldense, que lleva seis puntos después de jugar tres partidos fuera y uno en casa. El que jugaron en casa lo ganaron ante el Eibar. Buscarán su segunda victoria. Como locales, Antón Alcortón, que comenzó dejando muchas dudas la temporada, con dos derrotas, cero goles a favor y seis en contra, pero en las últimas dos jornadas, los alfareros han sumado cuatro puntos y además tienen bastante enchufado a Diego Sousa, que ha marcado en las dos últimas jornadas. Así que vamos a ver qué nos depara ese Eldense y el Alcortón, que pondrá el punto y final a la jornada número 5 de la Liga Hypermotion. Pues esta será la quinta jornada. ¿Qué esperas de ella? ¿Qué partido será el que no te vas a perder? Comenta, dale me gusta y hablemos de la segunda división.